¿Por qué Euskadi y España son países libres y en paz? ¿Es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio? Hombre, desde luego, no es gracias a quien ha pactado con Bildu. Hay frases que intentar buscarle un significado, una explicación, te llevan a conclusiones muy duras, pero yo tengo toda la sensación, y además lo considero así, que tenemos la obligación de decirlo. Tengo la evidencia, y es una percepción mía, de que ha lanzado esta frase reivindicando la independencia del País Vasco, la ruptura de España, lo mismo que quieren sus otros socios, los socios separatistas catalanes, simple y llanamente porque de esa manera demostraba delante de la familia de Miguel Ángel Blanco, y demostraba delante de la gente que sí respeta a las víctimas, no él, demostraba que era capaz de hacer la mayor barbaridad en un acto como el homenaje por los 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Es lo único que se me ocurre, que lo ha hecho como demostración ante Bildu, que ha utilizado este acto como una demostración ante Bildu, de que es capaz de reivindicar la ruptura de España, incluso en el acto en memoria, 25 años del secuestro y muerte, asesinato de Miguel Ángel Blanco. No le encuentro otra explicación. La barbaridad que ha hecho hoy supera cualquier otra barbaridad, y fíjense de lo que estoy hablando, supera cualquier otra barbaridad de este presidente. Decir en un acto, en homenaje, a todas esas personas, a una persona asesinada, por cierto, quiero recordarlo por si alguien no lo sabe, no solamente fue asesinado Miguel Ángel Blanco, en el año 11 su familia tuvo que llevarse su tumba a Galicia, porque los amigos de Pedro Sánchez no dejaban de ultrajar la tumba, en el año 11, en el año 11. Quiero recordar que en el año 2 rompe el consenso de las fuerzas democráticas y constitucionales, un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, y se pone a negociar con ETA, mientras estaba firmando el pacto por las libertades y contra el terrorismo con José María Aznar, en el año 2000, empieza a negociar con ETA, le da la orden a Jesús Eriguren de que negocie personalmente con el máximo líder de la banda terrorista, con Josu Ternera, y que empiece a negociar el qué, la creación de Bildu, y que empiecen a negociar un nuevo eje de lo que llaman ellos las izquierdas progresistas para gobernar, donde en España el PSOE con el apoyo de Bildu y de Esquerra, o qué casualidad, justo lo que ocurre ahora, en el País Vasco, Bildu avanzando para quitarle el poder a PNV, o qué casualidad, justo lo que tiene toda la pinta de que va a ocurrir en nada, y en Cataluña que gobernar a Esquerra, o qué casualidad, y con el apoyo del PSOE, apoyo externo, justo lo que está ocurriendo en estos momentos. Justo todo lo que se planificó en aquel momento es lo que está pasando o en fase de pasar en estos momentos. Esta persona hoy ha dicho, delante de todos los que sí respetan a las víctimas del terrorismo, delante de gente que dio su vida, parte de su cuerpo, parte de su familia, la entregó para defender la Constitución, la Unidad de España y las leyes, ha dicho que ETA ha vencido, porque lo que buscaba ETA era la independencia del País Vasco. Y lo que ha dejado claro es que si no ha vencido todavía, porque evidentemente no se ha terminado de romper, está dispuesto a hacer lo que haga falta con tal de que lo mantengan en el poder, a cambio de permitirles y a cambio de darles lo que exigía ETA. Y lo ha soltado, nada más y nada menos, que en el 25 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y se ha quedado tan ancho. Esta es la persona. Es complicado encontrar una metáfora que defina mejor lo que es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es la persona que aseguró, poniéndose chulo, perdón por la expresión, pero es que era poniéndose chulo, le puedo decir hasta cinco veces que nunca pactaré con Bildu. Está entregando Navarra a Bildu, ha pactado esta barbaridad. En estos momentos, gracias a él, el 55%, el 55% de todos los presos de ETA están ya en cárceles del País Vasco o de Navarra. El 55%. De 188 presos internos registrados en el movimiento de presos vascos, de 188, recuerden esta cifra, 145 están en segundo grado, 16 están en tercer grado. Es decir, prácticamente nadie está cumpliendo las penas de prisión en su dureza máxima. Repito, prácticamente nadie. Nadie de los etarras, prácticamente nadie de los asesinos está cumpliendo sus penas con el rigor lógico y normal en un Estado de Derecho. Gracias a quién? A Pedro Sánchez. Pedro Sánchez se ha plantado en el homenaje a Miguel Ángel Blanco a hacer un homenaje a su alianza con Bildu. Bildu procede de Sortu, Sortu procede de ETA. Sortu integró a 22 personas con ligazón directa, la inmensa mayoría de ellas demostrada judicialmente, con la banda terrorista ETA. Y hoy, Pedro Sánchez no ha ido a hacer ningún homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ha hecho un homenaje a su alianza y ha demostrado que él es capaz de insultar a quien haga falta con tal de permanecer en el poder. Y que le pida lo que le pida Bildu, se lo dará. Y que le pida lo que le pida Esquerra, se lo dará. Ese es Pedro Sánchez. Empezamos. Juan Carlos Bermejo, Rubén Tamboleo, bienvenidos. ¿Qué os ha parecido esa, no sé llamarle frase, porque la voy a intentar sacar una frase de todo lo que ha ocurrido, en torno a lo que tendría que haber sido un homenaje a Miguel Ángel Blanco, un homenaje a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, que fueron los que pusieron en jaque, pusieron en jaque a la banda terrorista ETA, hasta que alguien en el Partido Socialista decidió que en vez de permitir que efectivamente fuese terminada de destrozar la banda terrorista ETA, había que darle la oportunidad de una especie de tregua ficticia, de rehabilitarla políticamente, etcétera, etcétera. Juan Carlos. Bueno, hay que tener una conciencia moral muy baja, para presentarte ahí en este homenaje, dar un discurso, una homilía, y en paralelo apoyarte en los herederos de quien perpetró eso. O sea, si hubiera dignidad en ese presidente, pues hoy en ese homenaje hubiera dicho, bueno, no voy a pactar con los herederos de quien ha perpetrado esto. Y eso sí de simple, ¿no? Es decir, y además que involucrar al rey y a todo esto, es que realmente es lamentable. La cara del rey, por cierto, era un poema, a lo largo de todo el acto, era un poema, Rubén. El Partido Socialista, y digo el Partido Socialista, no es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista, pide aislar al partido de Ortega Lara, mientras que está continuamente pactando y realizando la gobernabilidad de España con los secuestradores de Ortega Lara y con los herederos de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Esto es una situación muy grave y yo le pido a los diputados del Partido Socialista que tengan un poquito de dignidad y un poquito de capacidad de hacer presión, como le han hecho a Boris Johnson esta semana en el Reino Unido, a ver si se nos pega algo bonito y yo le pido, por favor, que por lo menos a algún diputado del Partido Socialista, alguien muestre dignidad, a algún presidente de comunidad autónoma del PSOE, muestre dignidad y digan que hasta aquí, que ya no se puede más. Pues Rubén, pierde toda esperanza porque Pedro Sánchez ha hecho del Partido Socialista su partido y no hay más PSOE que el de Pedro Sánchez. O sea, las dos primeras siglas, DPS no es Partido Socialista, es Pedro Sánchez. Pero esto ya lo vimos con Zapatero y otro ha venido que peor ha sido. Entonces, a ver qué pasa después. Vamos a dar comienzo a todo esto. Quiero hablar, tenemos muchísimos invitados, quiero hablar con Francisco José Alcaraz, que es una persona a la cual, además, lo quiero recordar y le tengo un cariño especial. Fue una de las primeras que levantó el testigo de todo lo que tenía que ser un gran movimiento nacional, no fue el creador, pero fue uno de los grandísimos impulsores del movimiento de víctimas del terrorismo y como gran impulsor y gran armador de un movimiento que tenía mucha fuerza fue pasto de una maniobra por parte del Partido Socialista comandada por ese señor al que muchos vitorean y dicen que fue el que acabó con ETA, se llamaba Rubalcaba, en la cual se le lanzaron determinadas acusaciones falsas contra Alcaraz hasta el punto de que se desmembró por completo esa organización, salieron un montón de satélites y efectivamente el Partido Socialista consiguió lo que quería, que no hubiese una única voz con fuerza de las víctimas del terrorismo, vamos a hablar con él, vamos a hablar con Sergio Sayas, simplemente hago la introducción del programa y vamos ya con él porque también, mientras está ocurriendo esto, los amigos de Pedro Sánchez, me voy a referir a Bildu, bueno, con distintas expresiones a lo largo del programa, evidentemente Proetarras, evidentemente también Bildu para que sean reconocidos, pero me voy a referir en innumerables ocasiones a los amigos de Pedro Sánchez porque quiero recordarlo, desde la primera investidura de Pedro Sánchez quien da el voto decisivo para que Pedro Sánchez llegue a Moncloa fue Bildu, es decir, si Pedro Sánchez tuviese una mínima gota de dignidad y de moral no habría aceptado ser presidente con el voto de los Proetarras, bueno, la persona que está ahí sentada en Moncloa, Pedro Sánchez, es presidente de España gracias a los herederos, gracias a los Proetarras, gracias a los herederos de todo ese conglomerado, nauseabundo, asqueroso y patético, del cual hoy se suponía que tendría que estar todo el mundo señalándolos y diciendo vosotros sois los culpables y hay una persona que es un héroe, Miguel Ángel Blanco, bueno, pues allá que se ha ido Pedro Sánchez de la mano de sus amigos y presidente gracias a sus amigos a insultar y a realizar lo que ha realizado hoy en ese acto, a reivindicar lo que está pidiendo ETA, la ruptura de España y la independencia del País Vasco, pero bueno, déjenme que les recuerde y saben dónde nos pueden ver perfectamente y simplemente les digo 24 horas al día ya lo saben en internet en www.districtotv.es se pueden descargar las apps también y les digo cómo, para dispositivos Android en la tienda de apps de Google Play Store, para dispositivos IOS, los Apple, los Mac, en Apple Store, para televisores con sistema Smart TV tienen que acceder al Container App Store de su Smart TV y Smart TV con sistema Android en el Play Store y ahí se pueden descargar la aplicación, con dispositivo FireTube Stick también lo pueden hacer y es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi y déjenme que les recuerde algo que les puede ayudar mucho, de nombre Nature House, bueno, en Nature House están ayudando a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida, todo ello lo hacen acompañándolo de suplementos a base de productos naturales que ayuden a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz, siempre bajo un asesoramiento dietético gratuito, van a disponer de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente, será su guía durante todo el proceso para que puedan conseguir su peso saludable y además será también su apoyo emocional, su nutricionista va a ir adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el trazamiento para asegurar que se mantiene su salud y que además alcanzan los resultados deseados, pida cita gratuita en su centro más cercano o solicítela online en www.naturehouse.es y creo que tenemos ya conectada a Sergio Sayas, a una persona, Sergio, ¿cómo estás? Encantado de estar con vosotros, muy buenas tardes Carlos. Sergio, un placer tenerte aquí, te íbamos a meter en un bloque un poquito más avanzado pero bueno, por cuestiones de horarios te metemos ya y además yo creo que tiene todo el sentido, Sergio, uno por tu coherencia que la iré recordando de sitio en sitio, eres de los pocos políticos que en época actual se te da una orden, hay que dar oxígeno al Partido Socialista con la reforma laboral, consideras que no es lo que vosotros le dijisteis y le vendisteis a la población, esto es una democracia representativa y dices no y a partir de ese momento te granjeas toda la enemistad de tu propio partido que es UPN pero amén de esto y quería comentarlo contigo en las mismas fechas o en torno a las mismas fechas en las cuales los que sí creemos en la democracia, en la Constitución, en España, en el Estado de Derecho, en la paz, en la libertad, etcétera, etcétera, estamos rindiendo homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco resulta que en las festividades, en las fiestas, en los San Fermines, en Navarra, resulta que lo que se ha producido es un intento de linchamiento al alcalde de Pamplona, Enrique Maya, por parte de los amigos de Pedro Sánchez y es complicado encontrar una metáfora mejor de lo que está ocurriendo. Pedro Sánchez se planta en el homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando es presidente gracias a los proetarras y mientras los proetarras están intentando linchar y dejar clarísimo que cuando quieren vuelven a la etapa más pura de terror, si es que en algún momento lo han dejado y lo dejan delante de todas las cámaras y en la mayor festividad que vive Pamplona. Es irónica la realidad porque tenemos a un Pedro Sánchez tratando de blanquear a Bildu y lo que es Bildu que no es otra cosa más que los herederos de Batasuna y por otro lado tenemos a Bildu y a los herederos de Batasuna que es Bildu comportándose como lo que son. Esta es la ironía restregándole por la cara a Pedro Sánchez la realidad de lo que son porque lo que hemos visto en Pamplona con agresiones verbales con agresiones físicas no solo a los concejales de Navarra Suma incluso del Partido Socialista sino a policías municipales que están heridos es lo que llevan haciendo durante años toda la izquierda a Berchale todo el brazo de ETA dispersado en diferentes movimientos porque todos forman parte de prácticamente lo mismo eso es terrorismo también porque tratan de aniquilar a quien piensa diferente tratan de que quien piensa diferente no pueda expresarse en libertad en una institución y eso es lo que ha sido la calle puria durante años y es lo que mucha gente que quiere decir que eso está superado ha podido ver este año como eso sigue siendo así. Hay totalitarios todavía que forman parte de la estrategia de Bildu haciendo lo que han hecho siempre que es que tratar de impedir que los demócratas estemos en la institución. Sergio tú siempre has defendido que esa alianza es una alianza absolutamente tóxica que es una alianza envenenada ¿cómo puede seguir intentando demostrar ante nadie en España Pedro Sánchez? Que él defiende la paz que él defiende los derechos que defiende la libertad y estar pactando con estos señores los mismos que en el momento en el que no piensas como ellos que tienes otro posicionamiento ideológico directamente intentan lincharte vamos a ver las imágenes mientras vamos hablando Sergio para que la gente se haga una idea de en qué estamos María Sánchez tiene una frase que yo creo que refleja perfectamente lo que ocurre en estos momentos en País Vasco y en Navarra y meto a Navarra porque el nivel de intoxicación proletarra que están propiciando en estos momentos es brutal y María Sánchez siempre ha dicho en estos momentos no matan pero no dejan vivir es completamente así pero no solo eso hoy por ejemplo la infamia que hemos vivido en el homenaje a Miguel Ángel Blanco para empezar si el presidente quiere hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco el mejor homenaje que le puede hacer es no pactar con aquellos que son los herederos de quien lo asesinaban que son los que van a las puertas de las cárteles a recibir con aplausos a los terroristas de la banda terrorista que son aquellos que han cogido a David Pla el último jefe de ETA y lo han hecho de la dirección de Sortu que Sortu es una parte de Bildu que es con los que Sánchez pacta ese es el homenaje que cabe esperar del presidente del gobierno a las víctimas del terrorismo no pactar con aquellos que han estado formando parte de todo ese entramado pero es que lo que ha hecho hoy es una ignominia una más de todas las que ha hecho cuando creemos que es imposible que se supere pues hay momentos en los que lo vemos y lo peor es que lo ha hecho enermo en un homenaje a Miguel Ángel Blanco y que lo ha hecho además en presencia de su majestad el rey es que sin los escrúpulos desde luego hay alguien que evidencia su no existencia ese es Pedro Sánchez luego vamos a hablar Sergio de la ley de memoria que acaba de lanzar y de impulsar el partido socialista claro es increíble porque Pedro Sánchez es capaz incluso de insultar a su propio partido la ampliación de las fechas en las cuales va a tener vigor esta norma incluye unos primeros años o un primer año de mandato de Felipe González y casualmente el primer año de operatividad de los GAL yo no es por nada pero ejercicio de agudeza visual no hace falta ser demasiado inteligente para darse cuenta de que es lo que están buscando están buscando volar desde Bildu volar al propio partido socialista volarlo políticamente metiendo y lanzándole acusaciones veremos quienes son los que forman parte de ese comité de expertos que va a hacer una auditoría analizarlo etcétera pero vamos blanco y en botella que van a ir a por el propio partido socialista y a Pedro Sánchez le da igual borrar o volar incluso la propia memoria del partido socialista con tal de mantenerse en el poder es que es así pero es que a Pedro Sánchez solo le preocupa su sillón y hemos demostrado en innumerables ocasiones su falta de escrúpulos ahora mismo convirtiendo a Felipe González en heredero del franquismo enterrando absolutamente la transición convirtiendo una de las épocas más magnánimas de la historia de nuestro país uno de los momentos más ejemplares de reconciliación entre los españoles en la basura que Bildu quiere contar para justificar así más de 40 años de asesinato 852 personas que han sido asesinadas en una democracia simplemente por ser libres y por ser españoles y tratar de justificar sus acciones que trate Bildu de hacerlo pues es lo que lleva haciendo toda la vida el problema es que el partido socialista se esté plegando a eso cuando ha sufrido el terrorismo exactamente igual que los demás pero es que como decías tú muy bien al principio al partido socialista le queda mucho muy poco de partido y le queda muy poco de socialista lo que es hoy es el partido de Pedro Sánchez Sergio un abrazo muy fuerte y muchísima suerte de corazón te lo deseo porque yo sí considero que Navarra es absolutamente básica para frenar los deseos los intentos y la estrategia de Bildu y muchísima suerte con ese proyecto de tener en Navarra una representación política que tenga claro que con el partido socialista no se puede ir ni a la vuelta de la esquina literalmente pues muchísimas gracias Carlos y efectivamente comparto contigo que Navarra es una pieza y siempre lo ha sido angular en la defensa de España un abrazo muy fuerte Sergio otro grande para ti bueno pues es la opinión de Sergio Sayas que ya está teniendo lances porque aquí hay determinados partidos que dependiendo de lo que toque se orientan en alianzas hacia el partido socialista con lo que estamos viendo quiero recuperar esa frase frase en lo que tendría que haber sido el homenaje a Miguel Ángel Blanco a Miguel Ángel Blanco y a toda la gente en él que ha dado su vida su vida en todas las dimensiones su vida física y su vida porque ha acabado destrozada aunque haya mantenido la vida han acabado destrozados él, su familia ellas, etcétera todos destrozados simple y llanamente por defender una cosa la legalidad y los derechos los suyos y los de todos los demás los de todos los españoles por poder estar en España como tiene que ser España un país de democracia un país libre un país con derechos un país con justicia un país con seguridad no un país donde manden gente como esta estalinistas marxistas fascistas cada uno que les llame como quiera pero tienen los peores calificativos ETA es todo eso Bildu es el heredero de todo eso y quien ha pactado con Bildu es Pedro Sánchez el mismo que luego va llamando fascista a toda persona que desayuna un croissant y un café con leche para él todos somos fascistas bueno pues el único que está pactando con estalinistas marxistas fascistas etcétera es él el único y quiero recuperar esta frase en el homenaje a Miguel Ángel Blanco va directamente delante de la familia delante de víctimas reivindica la independencia del país vasco escúchenle 10 años en los que aquellas esperanzas de paz que exigíamos en 1997 se han convertido al fin por fin en una realidad y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio también gracias a la labor de la justicia a la imprescindible colaboración internacional que quiero hoy poner en valor Yo de verdad es que no salgo de mi asombro salvo repito con una posible interpretación ha dejado una muestra evidente delante de Bildu de que es capaz de retorcer lo que haga falta de insultar a quien haga falta de comprometerse delante de la familia de Miguel Ángel Blanco a conseguir la independencia del país vasco y se lo ha ofrecido en el propio acto en memoria de Miguel Ángel Blanco me imagino que en estos momentos estarán haciendo palmas con las orejas en Bildu todos los por etarras me imagino que estarán haciendo palmas con las orejas en Esquerra porque evidentemente un acto de una desfachatez así implica una cara tan dura implica una falta de vergüenza una falta de moral tan absoluta que ha dejado escrito con letras de sangre efectivamente dadme mi apoyo dadme el apoyo para que yo pueda continuar hasta el final de la legislatura y os daré lo que haga falta yo me cuesta muchísimo encontrar otra explicación Juan Carlos vamos a ver lo ha dicho claramente son dos países independientes sí sí ha reconocido que Euskadi es un país independiente de España son dos países independientes por cierto Juan Carlos para el que se crea que las declaraciones de Pedro Sánchez no tienen valor yo simplemente recordaría el caso del Sáhara una buena mañana se levantó sin parlamento sin consejo de ministros es un acto absolutamente ilegal y regaló el Sáhara a Marruecos y ya está fin entonces lo que yo le diría a los independentistas de Euskadi que vamos no creo que se lo tenga que recordar que igual que os ha dicho esto hoy a la cara también nos ha dicho a nosotros muchas veces públicamente que no iba a pactar con vosotros que erais Escoria que erais la ex de la ex igual que se lo dijo a los independentistas catalanes igual que mintió a muchísima gente a la cara por lo tanto le da igual subirse a una atril y que esté ahí la familia de los asesinados que esté el rey que esté el resto de los parlamentarios que es que le da igual es que él posturea miente porque le interesa en ese momento y punto y cuando regrese a la Moncloa se descojonará de todos vosotros independentistas de Euskadi pero vamos yo creo que muy tontos no sois y seguro que ya os habéis dado cuenta palabras de Marimar Blanco vamos a escucharlas una victoria definitiva y por ello por dos razones la primera porque los fines que perseguían los crímenes siguen hoy más vivos que nunca encarnados en quienes se designan como herederos de la banda sin condenar como es debido sus crímenes incluso justificando sus motivaciones no hay motivo que justifique cualquier trato de favor a quienes aquellos días aplaudían el calvario al que estaba sometido no solo mi hermano no solo mi familia sino la inmensa mayoría de los españoles de Ortega Alara los representantes políticos en los gobiernos de España y el País Vasco apuran su tiempo de poder sin dignidad y sin respeto por la verdad son cómplices de esta estrategia de los asesinos que gobiernan España de manera cada vez menos disimulada y del mismo rey la victoria de la dignidad y de la moral frente al miedo y al terror es ejemplo en fin de nuestra fortaleza no podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia pues hoy por hoy la gente sabe más de los reyes católicos sabe más de geografía asiática sabe más de la época de los visigodos que de lo que pasó con ETA esta es la realidad ahora tres testimonios la hermana de Miguel Ángel Blanco Marimar Marimar Blanco Ortega Alara la persona a la que torturaron batiendo todos los récords de humanidad en un secuestro interminable eterno y el rey tres testimonios que no encajan para nada con el de Pedro Sánchez cada uno que se lo haga mirar el rey es el rey de todos los españoles el resto son nuestros héroes son la imagen de lo que debería estar en estos momentos elogiando y alabando un país pues los héroes opinan exactamente lo contrario que Sánchez el rey evidentemente no opina lo que opina Sánchez y Sánchez opina lo mismo que los herederos de una banda terrorista yo lo he dicho ya muchas veces a partir de un determinado momento en democracia no son los líderes esto del engaño de nos engañó en el programa claro es que dijo en campaña electoral que él nunca pactaría con Bildu lo siento muchísimo a partir de un determinado momento la capacidad crítica de los votantes es exigida no puede ya llamarse nadie ninguna persona ningún votante puede llamarse a engaños no es verdad o sea nadie puede decir nos siguen engañando nada de lo que hace Pedro Sánchez funciona nada en ninguna materia y desde el punto de vista moral y de dignidad es literalmente un insulto a lo más sagrado y a lo más digno de este país es capaz de pactar con proletarras es capaz de pactar con golpistas es capaz de indultar a cualquier persona que haya cometido los peores delitos es capaz de enfrentar a la población unos con otros hombres con mujeres cotizantes con pensionistas familias con no familias vuelve a rescatar el guerra civilismo es capaz de volver a hablar de la exhumación de Franco no Franco de Primo de Rivera todas las veces que haga falta con tal de enfrentarnos y sacar en un rédito político es una persona a la que le da olímpicamente lo mismo lo que tenga que mentir de colocar a quien haga falta es capaz de colocar a Dolores Delgado después de haber sido ministra de justicia y de haber hecho los mayores pasquines políticos que nadie puede recordar y la planta de fiscal general es capaz de presionar para que se estrangulen los procesos por la responsabilidad que tenía el Estado por el COVID es capaz de hacer lo que haga falta de expulsar a Pérez de los Cobos es capaz de insultar desde un atril en el homenaje a Miguel Ángel Blanco a Miguel Ángel Blanco y a su familia Pedro Sánchez es así Pedro Sánchez es capaz de decir nunca jamás pactaré con Bildu si quiere se lo repito cinco veces y acto seguido a regalarle a Navarra es así Navarra o la reforma laboral la reforma laboral la pactó con Bildu es capaz de hacer lo que haga falta ha propiciado el mayor acercamiento de presos etarras de toda la historia ha propiciado la mayor entrega barra regalo de segundos y terceros grados a presos etarras a asesinos a criminales de sangre y le da lo mismo es el mismo que dijo que nunca jamás permitiría una gobernabilidad pasando por los separatistas en estos momentos en España solo mandan los separatistas la persona que dijo que nunca jamás dejaría tirada a la población vulnerable no ha funcionado ni una sola de sus medidas ni una ni el ingreso mínimo vital ni las medidas de apoyo a la población vulnerable nada donde están las viviendas sociales que iba a dar y todo ello lo jalona con actos nauseabundos nauseabundos literalmente nauseabundos como el de plantarse en un acto el de Miguel Ángel Blanco y ser capaz de defender la independencia del país vasco delante de las narices de la familia de Miguel Ángel Blanco el que se quiera llevar a engaños que se lleve Pedro Sánchez es un cartel abierto gigante un neón llamativo clamando por todas partes diciendo os voy a mentir y el que me vote que sepa que le estoy mintiendo por un solo objetivo permanecer en el poder yo sinceramente queridos votantes de izquierda lo de queridos lo digo con toda la ironía hacéoslo mirar esto nos va a costar como nación recuperarnos muchos muchos años esto es algo muy grave y además está atacando todo lo que pueda atacar yo sinceramente no entiendo como el señor Felipe no se levanta porque creo que es lo mínimo que debería haber hecho ya ante una circunstancia así tenemos ya un problema que se extiende al régimen del 78 no puede ser que una presidencia del gobierno no tenga contrapesos nos hemos quedado sin contrapesos la fiscalía no es un contrapeso y no pasa nada la jefatura del estado no es un contrapeso y no pasa nada el parlamento no es un contrapeso y no pasa nada el sistema judicial no es un contrapeso y no pasa nada pues esto es un fallo ya de régimen cataclísmico o sea pero cataclísmico y lo que vamos a necesitar es un nuevo pacto constitucional pero de arriba abajo o sea es que esto no puede ser el régimen del 78 está muy 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 agotado quiero que veamos que veamos imágenes del clamor que se montó frente al congreso de los diputados precisamente en previsión de lo que era obvio que iba a ocurrir básicamente porque es que tienes a un presidente del gobierno que gobierna gracias a los proetarras y esas manos levantadas que se convirtieron en aquel momento tras la muerte de Miguel Ángel Blanco tras el asesinato secuestro de asesinato en manos blancas pues hoy lo que denunciaban era precisamente que hay una persona sentada en el poder en base a los herederos los proetarras los herederos de aquella estrategia de asesinatos y los actuales que no son herederos miembros que están lanzando un golpe permanente desde Cataluña para la ruptura de la unidad de España gobierna en base a Bildu y gobierna en base a Esquerra esto es en lo que se ha convertido el partido socialista Juan Carlos bueno para ser exhaustivos Bildu no votó a favor de la investidura de Sánchez se abstuvo bueno nada lo mismo Juan Carlos permitió la gobernabilidad sí o sí su voto fue decisivo para que él estuviera ahí sí pero que tampoco él digamos lo recibió afirmativamente y ya sabemos por ejemplo tenemos el caso de aquellos que decían que es que no querían los votos de Vox pero les eran necesarios para formar gobiernos y luego los pero ¿qué ha pasado a partir de ahí? es que esta es la clave o sea él fue presidente porque sacó más sí es que no es no tuvo el sí él fue presidente porque Bildu no se quiso sumar a él no tuvo es decir es presidente por Bildu de censura de Pedro Sánchez no pero ¿qué es lo que ha pasado a partir de ahí? esa es la clave o sea él no ha sido presidente por el sí de Bildu pero al final se ha apoyado en Bildu para ir sacando reales de crédito sí es presidente es presidente por Bildu efectivamente la moción de censura tampoco le hacía falta sacó 180 Juan Carlos sacó 180 cuando necesitaba que Bildu no le estropeara la presidencia Bildu le granjeó la presidencia y el PNV se sumó al final porque Bildu ya se sumaba Bildu no votó sí por la simple cuestión de que no quería votar sí a alguien que se llama Partido Socialista Obrero español ¿y cuál fue la salida? pues me abstengo me abstengo pero sabía perfectamente lo que hacía no tenía que existir eso de la abstención eso es otro debate eso tenían que quitarlo es otro debate lo que no tenían que existir son partidos dentro de nuestro sistema político que evidentemente no defienden un sistema político democrático sí y que quieren destruir la nación a la que quieren representar es que no tenían que existir eso es una aberración que aquí consentimos en España una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es querer destruir el país en el que tú supuestamente luego vas y quieres ser representante vamos a escuchar otro fragmento de Pedro Sánchez hablando de que el espíritu de Hermoa no es el espíritu de la libertad y los derechos expulsando a aquellos que precisamente lo que quieren es un sistema dictatorial en este caso marxista que es lo que quiere ETA no, no, no según él es el de la unidad es capaz este presidente de deslizar que es que a él hay que darle apoyos de nuevo en un acto de homenaje o en discursos de homenaje a mi al ángel blanco el espíritu de Hermoa que nació entonces es el espíritu de la unidad y de la paz es el espíritu de la convivencia y la concordia como aquí se ha dicho es esa huella imborrable que da nombre a este homenaje el pasado mes de octubre recordábamos el décimo aniversario del fin del terrorismo en España diez años en los que hemos tenido que reconstruir todo aquello que con violencia con amenazas con exorsiones con intimidación habían intentado destruir diez años para recordar que aunque ETA no consiguió ninguno de sus objetivos dejó tras de sí víctimas mortales 854 que no consiga ninguno de sus objetivos y hoy mismo está diciendo que el país vasco es un país independiente y si este señor recordémoslo porque el matiz me parece muy importante para zanjar la polémica si Bildu en la segunda investidura la de nueva moción de censura después de las elecciones de 2019 en la segunda votación vota en contra la investidura de Pedro Sánchez cae porque fueron 167 contra 165 con la abstención de Bildu si Bildu vota en contra son 169 contra 167 este señor es presidente por Bildu hasta las CUP votaron en contra y Bildu no entonces este señor es presidente por Bildu las dos veces las dos veces la podrida moción de censura podrida por todos los lados porque hubo un señor que se fue a un bar mientras dejaba un bolso o sea podrida por todos los lados y la segunda votación este señor es presidente por Bildu y ahora ahí se lo está regalando porque quieren hacerle en Dakari quieren hacerle en Dakari al Otegi o a un sucedáneo de Otegi esa es la gravedad de las circunstancias esa es la gravedad de lo que estamos viviendo hoy en julio en España cuando tendríamos que estar homenajeando a Miguel Ángel Blanco y haciendo que nuestra juventud recuerde a Miguel Ángel Blanco y enseñándoles lo que hemos sufrido en España y lo que hemos tenido que hacer para imponer la ley la constitución y la convivencia y la convivencia porque sigue habiendo opresión y sigue habiendo violencia en País Vasco y en Navarra como después vamos a hablar de ello entonces este señor es presidente por hasta por Bildu y por Teruel existe por un conglomerado profundamente que es anti español si es que es anti español que va a ver la tajada que saca va a ver la tajada que saca y con eso pues lamentablemente tenemos una legislatura agónica con una crisis económica tremenda y que encima están descomponiendo nuestra propia esencia pues nos está escuchando ya Francisco José Alcaraz Francisco José ¿cómo estás? Hola buenas noches muy bien gracias Carlos Francisco José yo te presentaba antes explicando la maniobra que hicieron contra ti precisamente para desmantelar la fuerza que llegó a tener el movimiento de víctimas del terrorismo y hoy vemos como repite este tipo de maniobras pero de verdad que es difícil ya explicar en qué grado lo repite Pedro Sánchez plantándose en un homenaje a Miguel Ángel Blanco y siendo capaz de reivindicar la independencia del País Vasco delante de todas las víctimas yo sinceramente Francisco José me cuesta bastante encontrarle otra explicación más allá del hecho de que haya querido demostrar a Bildu me tenéis que respaldar hasta el final de la legislatura porque yo soy la persona que con tanta cara con tan poca vergüenza soy capaz incluso de insultar a las víctimas en su cara con tal de demostraros que merezco vuestro apoyo hasta el final Bueno Sánchez hace esto y anteriormente lo hizo Zapatero pues porque no hay precios políticos que pagar por ello y lamentablemente conmemoramos el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco pero también el 25 aniversario de una oportunidad que tuvimos los españoles de haber derrotado a ETA renunciamos a derrotar a ETA y al final ETA es de manos del Partido Socialista no de Zapatero ni de Sánchez no, no, del Partido Socialista todos en su conjunto pues al final han sido ellos los que han derrotado a la democracia en tanto que bueno pues se le ha legalizado se le ha blanqueado tanto ellos como los esberros mediáticos como hemos podido comprobar hoy a través de las distintas noticias ¿Cuál crees tú que es en estos momentos la percepción por parte de la sociedad? ¿Es consciente del insulto que supone esto? ¿Es consciente de lo que ocurrió con ETA? ¿O ellos efectivamente es decir Partido Socialista y compañía están consiguiendo borrar lo que fue ETA y están lanzando ese mensaje en el cual resulta que ya Pedro Sánchez incluso trastoca lo que era el espíritu de Hermoa dice no el espíritu de Hermoa es la concordia y la unidad y la falta decir en torno a mí No obviamente esto no es una cosa que está haciendo Sánchez ahora empezó en el año 2004 después del 11M con la llegada de Zapatero y han tenido muchísimos años han sido casi 20 años cambiando la mentalidad de la sociedad cambiando obviamente pues toda la opinión pública a través como he comentado de sus birros mediáticos que están y han conseguido que de alguna manera pues bueno a la gente ya no le preocupe el tema de ETA cuando aún sabemos todavía que hay casi 400 asesinatos que están sin resolver a ETA se le ha blanqueado la tenemos las instituciones la tenemos ahí en el Congreso la tenemos muchísimas instituciones en Vascongada y bueno pues obviamente aunque nos quejemos realmente en cierto modo tanto ETA como el Partido Socialista no están ganando la batalla Francisco José en aquel momento yo de hecho citaba antes el inicio de toda esta historia un poquito antes en el año 2000 cuando ya mientras está firmando el pacto por las libertades y contra el terrorismo José Luis Rodríguez Zapatero está engañando y ordenando a Jesús Eguiguren que negocie con Josu Ternera y en aquel momento de hecho se trazó una triple alianza esa triple alianza era Partido Socialista era la reconversión de ETA en un partido político y la vemos totalmente faraguada y era entregar el control de Cataluña a Esquerra en estos momentos efectivamente el Partido Socialista gobierna gracias a los votos y gracias al apoyo de Bildu y Esquerra en la Moncloa y controla el Congreso de los Diputados gracias a ello en Cataluña efectivamente manda a Esquerra con el respaldo del Partido Socialista y en estos momentos en el País Vasco PNV con permiso del Partido Socialista gobierna temporalmente y está a las puertas Bildu es decir ellos están a un paso de que se frague todo lo que se planeó en aquellos años 2000, 2001, 2004 efectivamente efectivamente así es en el año 2000 en la Iza Navarra en aquellos primeros contactos con Otegi también y Uren pactaron el proyecto no solo el proyecto de ETA sino el proyecto del Partido Socialista porque el Partido Socialista es cómplice copartícipe y comparte el proyecto con ETA que es la destrucción de España destrucción pues bueno como bien ha comentado tanto en Cataluña no olvidemos que se pactó también incluso con Josiu Ternera el que se pudiera matar en el resto de España pero no en Cataluña y bueno y lo que está pasando en Bascongada y lo que está pasando en el mismo Congreso de los Diputados donde un socio preferente lo está haciendo Bildu y solamente hay que ver el trato que tienen en el día a día en las comisiones en la celebración del Pleno y cómo se dirigen cada vez que tienen que hablar con los de Bildu realmente hemos conseguido de que el Partido Socialista blanquea ETA y lo lamentable es que esta sociedad está blanqueando al Partido Socialista que es tan responsable como de ETA de que ese proyecto siga avanzando y que ese proyecto está sustentado en casi mil asesinatos y miles de heridos pues finalmente pues haya quedado un sacrificio en vano por parte de todos los que hemos perdido nuestros familiares ¿Tú crees Francisco José que si cae ya el mandato bueno ahora dentro de un año dentro de dos me da lo mismo lo que dura el mandato legislativo de Pedro Sánchez que el nuevo poder que llegue controlado por la derecha tiene capacidad para dar la vuelta culturalmente me refiero a lo que ha estado ocurriendo Siento decir que tiene capacidad porque va a entrar Vox no le quede la menor duda porque oportunidad también tuvo el Partido Popular con varias mayorías absolutas de haber revertido todo lo que hizo Zapatero con el tema de ETA y no hizo absolutamente nada de hecho Bildu está en las instituciones y se quejan hoy el Partido Popular con mucha razón pero no olvidemos que también estuvieron con ellos que tenían pruebas recogidas tanto por la policía y la Guardia Civil para una ilegalización sobrevenida y no hizo absolutamente nada estaremos ahí y yo espero estar y seremos garantía de que realmente todo eso se revierta y se va a revertir muchas cosas ya llegaremos tarde como las escarcelaciones y la impunidad en la que van a quedar muchísimos asesinatos pero en la medida que podamos vamos a revertirlo todo Francisco José un abrazo muy fuerte gracias un abrazo un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias nos vamos a publicidad volvemos y seguimos contando otra faceta de esto mismo nueva ley de memoria ya lo de los castigos si piensas libremente si lo investigas eso ya se da por hecho no no es que ahora ya directamente meten un trocito del mandato de Felipe González para engancharle también a él ¿por qué? pues obviamente por el tema de los Gal y ¿quién lo permite? Pedro Sánchez esto es de locos vamos a publicidad y volvemos Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol ¡Te esperamos! Bueno, pues vamos con toda la reforma de la ley de memoria, una nueva vuelta de tuerca, ya lo de permitir o por lo menos que la gente, quien está investigando en las universidades, quien investiga a los historiadores y demás, tengan capacidad, tengan derecho y tengan libertad para interpretar la historia. La historia ha pasado, nunca mejor dicho, a la historia, evidentemente no será así porque muchos nos empeñaremos en seguir contando lo que efectivamente ocurrió, pero es que ahora ya no les basta con atornillar una determinada parte de la historia como fue la Segunda República, de la cual parece que hay prohibición para contar todo lo que ocurrió, las aberraciones que ocurrieron, la guerra civil evidentemente hay que explicarla solamente eliminando esta parte, eliminando la Segunda República de forma que solamente se interpreta como ellos quieren y evidentemente la dictadura, que no hay nadie que yo conozca a favor de una dictadura, pero ellos quieren mostrarla como un periodo, y además lo dicen abiertamente, que generó una legitimación de la monarquía, o sea, con dos santas narices así lo explican, ¿vale? Bueno, pues ahora ya lo extienden directamente hasta el mandato, primeros años del mandato de Felipe González, ¿por qué? Porque está pactada con Bildu y quieren meter la parte de los Galles, y Pedro Sánchez con tal de seguir cinco minutos más en la Moncloa es capaz de entregar lo que haga falta, le da olímpicamente lo mismo. Pero bueno, ahora vamos a entrar en toda esta historia y vamos a entrar en ese bloque, pero déjenme que les recuerde un hotel donde se van a poder relajar, van a poder desconectar, van a poder alcanzar, oye, una sensación de felicidad que no va a venir nada mal teniendo en cuenta el panorama político que tenemos. Hotel Las Dunas, bueno, Hotel Las Dunas es un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en una oasis de armonía y de tranquilidad, enfocado a la salud y al bienestar de nuestros huéspedes, de los huéspedes que tiene este hotel. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día, fines de semana de relax garantizados y donde van a poder, se lo repito, desconectar y descansar de verdad. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, el rejuvenecimiento y el control del peso, porque es que además tiene un plus de salud y un plus hasta de estética. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health & Spa en el más exclusivo lugar de toda la Costa del Sol, uno de los hoteles más exclusivos, lo puedo asegurar. Bueno, vamos con lo que está ocurriendo con esa reforma, ley de memoria, se quiere seguir borrando determinados capítulos de la historia. La historia de ETA no se le enseña a nadie, las atrocidades que cometieron, prácticamente 900 asesinatos, decía hace un momento Francisco José Alcaraz, casi 400 sin esclarecer, 376, siguen sin esclarecer, por cierto en etapa de Pedro Sánchez ni un solo movimiento a favor de esclarecer esos 376 crímenes, ahí siguen intactos, la pobre gente que sufrió los familiares de las víctimas no saben o no pueden certificar quién fue el asesino, así estamos. Y mientras hay que reescribir la historia, eso sí, ¿cuál? Bueno, pues lo extienden a un periodo, ahora se lo vamos a explicar, a un periodo en el cual coge los primeros años de Felipe González. ¿Con qué motivo? Meterlos gal. Ir directamente a por el propio Partido Socialista de Pedro Sánchez. ¿Y por qué lo permite Pedro Sánchez? Porque ha pactado con Bildu. Marimar Blanco. No podemos permitir que tanto dolor se olvide, se borre a los culpables o que el sacrificio de tantos y tantos inocentes no sirva para nada. Queremos que se haga justicia, con arreglo a las leyes que violaron los terroristas, las mismas que querían derribar. Necesitamos que se respete la verdad de lo que ha ocurrido, sin perversiones ni intoxicaciones, dejando claro que no hubo un conflicto y que solo unos mataban, siempre de forma miserable y cobarde, y solo otros morían. Exigimos que la memoria democrática reconozca la historia del terrorismo en nuestro país, como una historia con buenos y con malos, con víctimas y verdugos. De todo esto que dice Marimar, en este momento no está garantizado absolutamente nada. Yo vaya por delante que lo que exijo y exijo es que la memoria democrática a mí no me diga nada. O sea, una ley de memoria democrática no puede existir. ¿Desde cuándo mi memoria y mi interpretación de la historia tiene que ser sometida a la democracia? O sea, lo que yo quiera interpretar sobre la historia tiene que estar basado en hechos. Y los hechos tienen que estar a disposición. Y los encargados de poner a disposición de toda la población esos hechos, si no hay censura, si no hay una dictatorial censura, son los investigadores y son los historiadores. No los políticos que están pactando con Bildu un determinado relato de ETA para que parezcan santos varones. Pero bueno, dicho eso, veamos las explicaciones de Pedro Sánchez sobre esta nueva ley. Muchos jóvenes de hoy no habían nacido cuando Miguel Ángel Blanco fue asesinado. Hoy crece afortunadamente una generación que no ha vivido en una España acercada por la acción del terrorismo. Y esa es una inmensa alegría. Pero hay que seguir contando esta historia. Hay que mantenerla viva. Porque también merecen conocerla. Y porque también necesitamos que la sociedad no olvide. Por eso es importante el esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil vasca por mantener la memoria de Miguel Ángel y la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Y por eso también son importantes iniciativas como las que se están desplegando por parte de los ministerios del interior y de educación y formación profesional. Pues ya no se explicará cuáles son en memoria de las víctimas porque yo no las conozco. Lo que sí que conozco es que con el pacto de su propio partido en el País Vasco, hay en estos momentos comisiones en el Parlamento Vasco, con las cuales se analiza administrativamente las torturas, supuestas torturas que efectuaron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los ETA. Sin respaldo y sin garantías penales y sin garantías judiciales, se analizan los hechos y se da una etiquetita en la que se dice que tal persona ha torturado a otra. Dice, pero no pasa nada porque no tiene relevancia penal. ¿Que no tiene relevancia penal? ¿Hasta cuándo? Hasta que ustedes con la ley de memoria democrática digan que ese es el único relato admisible y a partir de ahí se pase a lo penal, ¿verdad? Entonces, en vez de perseguir a los ETA, se persigue a los policías que luchaban contra ETA. En estas estamos. Este es el señor que dice que me merece la pena mantener la memoria de Melángel. La memoria de Melángel Blanco, señor mío, desde luego no iba por ahí. Ya se lo puedo asegurar. Y que ahí, en el País Vasco, le han hecho la vida imposible a una mujer. ¿Por qué? Pues por ser diputada de Vox, a la que no le dejan hacer su trabajo y ha tenido que ampararse en el Tribunal Constitucional precisamente para poder también hacer su trabajo. Entonces, estos son... Sí, ¿verdad? La querían marginar y dejarlas sin voz. Claro. Dentro del propio Parlamento. Y lo han estado haciendo durante meses. Sí, sí, sí. Durante meses. O sea, la voz para Bildu sí y la voz para Vox no. Vox, que yo lo decía antes, es el partido de Ortega Vare y también, por supuesto, el partido de Francisco José Alcaraz y de otra serie de víctimas. Esto es una vergüenza repugnante y, por supuesto, yo me sumo al argumento de que la memoria no se legisla. La memoria tiene que estar en las universidades, en los centros de investigación, en las fundaciones, que así lo estimen, y deben trabajar con independencia y, además, podrán contrastar ideas y contrastar hechos en la medida en que estos puedan ser contrastados y discutidos. Pero que se quiera legislar un tipo de memoria es una vergüenza que lo que hace es irnos a deformar la realidad y a que nos demos cuenta, que nos demos cuenta hoy que es muy importante, que la batalla cultural no es una cosa de la extrema derecha y no sé qué. Esta gente lleva la batalla cultural desde el principio de los 80 para borrar unas ideas, para imponer otras y para imponer su agenda política. Y contra eso hay que luchar. Héctor Gómez, defendiendo esta ley. Uno de los grupos parlamentarios que tienen representación en esta Cámara es porque lo ha decidido la ciudadanía en su conjunto. Esta es una ley que consideramos buena, una ley de memoria que viene, entre otras cosas, a trabajar en el ámbito educativo, trabajar también y dejar las bases desde el ámbito legislativo para que no se repita nunca más las anomalías que comprendía este país hasta ahora. Y de esa vertiente, los grupos que se quieran incorporar, que consideren que es un instrumento legislativo bueno y adecuado para restablecer, para avanzar, para seguir creciendo como país, dignificando también nuestra trayectoria, yo creo que en ese sentido es bueno para España. Yo solo tengo una pregunta para Héctor Gómez. Él pertenece a un partido, Partido Socialista Obrero Español, que no reconoció los resultados electorales de 1933, que no dejó gobernar a la derecha, que pidió a la población armarse, que dio un golpe de Estado en el año 34, que propició y pidió a la población que se armara también en ese momento, que pidió que se robara la pólvora para dinamitar, para hacer atentados, que ese golpe de Estado en el 34 acabó asesinando a gente desde Asturias hasta Cataluña, que estaban confabulados con Esquerra, que Esquerra hizo lo propio en el territorio catalán, que nunca jamás han pedido perdón, que un escolta privado de uno de sus héroes acabó disparándole a la cabeza después de sacarlo de su casa de madrugada al líder de la oposición, a Calvo Sotelo. Yo solo tengo una pregunta, señor Héctor Gómez, en esa ley de memoria democrática, ¿ustedes van a enseñar eso? Porque no hay un solo historiador en todo el mundo que niegue lo que yo acabo de decir. ¿Lo van a enseñar en esa ley? ¿O es la ley de censura y ustedes van a pintar el mundo maravilloso que les dé la gana? En ese momento no existía Partido Popular, no existía Vox, no existía Ciudadanos, sí existía el Partido Socialista. Y los que propiciaron aquello, todo lo que yo acabo de relatar, fueron ustedes. Ninguno ponemos en duda lo nauseabunda que es una dictadura, yo desde luego no, no he respaldado nunca jamás ninguna dictadura, ni lo haré nunca. Ustedes van a respaldar lo que ocurrió con Largo Caballero, con Indalecio Preto, ustedes van a respaldar que pedían una dictadura del proletarero por encima de la democracia, SIC, SIC, frase textual de Largo Caballero, ustedes van a enseñarle a los alumnos, les van a explicar cómo se asesinó al líder de la oposición, lo van a hacer, porque era gente relacionada con su partido, no lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le llamamos a esta ley? Ley de censura. Juan Carlos. Bueno, yo he estado leyendo el anteproyecto este de ley, justo antes de que Bildu le metiera este temita a Sánchez, de extenderlo hasta el 23. Y básicamente esto lo que pretende es juzgar lo que ha pasado desde el golpe de Estado, desde julio del 36, la guerra, es decir, lo que pasó en la guerra de España, también lo cita, y hasta el año 83, en este caso, si se aprueba estas enmiendas. Hasta el comienzo de los GAL, vamos. Hasta el comienzo de los GAL, lo inicial era hasta la constitución del 78. Entonces, cuidado, porque esto es un arma de doble filo, este temita, porque yo he estado leyendo el anteproyecto y realmente habla, por ejemplo, hay cosas curiosas que dice que también se le considerara víctima a aquellos que fueron perseguidos por su condición religiosa, ¿de acuerdo? Es decir, no olvidemos que, por ejemplo, RC y compañes asesinó y además se jactó de asesinar a todos los curas que había y monjas en Barcelona. Rufián, a lo mejor ahora te quieres abstener por eso. Todas las usurpaciones, expropiaciones que hubo, ilegales, bueno, y por asesinatos, porque se mataban en los pueblos unos a otros y luego el otro se quedaba con las tierras del otro, etc. Y luego, claro, muchos herederos de todo eso tampoco son conscientes, pero eso ocurría en un bando y en otro. Bueno, pues todo eso está en la ley esta. Los que supuestamente han sufrido eso están en esa ley, está contemplado como víctimas. Y los terroristas, que también eran antidemócratas, porque, ¿no? Y los dirigentes de ETA, ojo, los dirigentes de ETA y los miembros de ETA ya atentaban en los años 70, en los años 80 y en los años 90. Por lo tanto, a estos también les afectará la aplicación de esta ley. Por mucho que ahora los de Bildu quieran extenderle a los del Gal, cuidadito, porque a los vuestros también les puede afectar esto. Y esta ley, en manos de un gobierno de derechas, puede ser tan despiadada como en manos de un gobierno de izquierda. Así que yo les invito a que se lean, señores espectadores, el anteproyecto de ley, porque es muy interesante todo lo que pone ahí. Y otro debate es si esto sirve o no sirve de algo, porque, claro, tenemos una ley de amnistía. Y entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque también habla esta ley de derogar todas las cosas que pasaron, los títulos que se los tuvieron, las propiedades... O sea, es que esto va a traer muchas consecuencias y es peligroso tanto en manos de unos como de otros. Vamos a escuchar a Enrique Santiago. Enrique Santiago es el secretario general del Partido Comunista. Este gobierno, el que pacta con los proletarras de Bildu y pacta con los golpistas de Esquerra y pacta, evidentemente, con los comunistas, lo ha puesto como secretario de Estado de la Agenda 2030. La brújula del gobierno, la brújula de España, una persona, secretario general del Partido Comunista, que defiende a fecha de hora la dictadura cubana con todo lo cometido por la dictadura cubana. Ahí hay asesinatos, ahí hay campos de concentración para los homosexuales, hay el trabajo usar a hombres en los campos de concentración para los homosexuales antes de matarles, ahí hay persecución, obviamente, de la gente que pensaba libremente, hay aniquilación de la oposición. Yo no he defendido nunca jamás en mi vida ninguna dictadura. Este señor la ha defendido durante toda su vida. Enrique Santiago hablando de la ley de memoria. Quizás lo que es importante es que las fuerzas políticas herederas del franquismo, el Partido Popular, Vox y la derecha de Ciudadanos dejen de poner inconvenientes y se sumen a este gran acuerdo democrático. La democracia ha perdonado a los herederos del franquismo. Ahora hace falta que tengan un poco de generosidad con las víctimas y permitan que las víctimas, tantísimas víctimas, cientos de miles del franquismo, tengan el mismo reconocimiento que ya la democracia ha dado a las víctimas del terrorismo. Y quien no se fía de lo que dice este señor, será PP, será Vox, es el propio Felipe González. El propio Felipe González no se fía. Y ahora les vamos a explicar por qué, pero escúchenle. Esto del proyecto de ley no lo he visto. Cuando lo vea les diré, pero sonarme no me suena bien. No me extraña que él quiera ver ese proyecto, que quiera ver el texto, porque de momento lo que sabemos es lo que tenemos aquí puesto. Las claves de esta nueva ley. De momento, puntos que están claros. Se amplía la aplicación temporal de la ley desde 1978 hasta finales de 1983. ¿Qué ocurrió ahí hasta finales de 1983? Pues nada más y nada menos que ya estaba en el mandato al frente de la Moncloa Felipe González. ¿Y qué es lo que ocurrió? Según las fechas estimativas, en el año 83 comienzan a operar ya los GAL. Unos grupos ilegales, totalmente ilegales. Yo en la vida los he justificado nunca jamás. Justificaré yo defiendo la libertad, los derechos y el Estado de Derecho. A mí las maniobras al margen de la ley para otros. Y quienes acabaron condenados fueron altos cargos del Partido Socialista por esto. Pero evidentemente Bildu ¿por qué lo mete? Porque quiere hacer una extensión de los GAL. Decir que esto formaba parte de una campaña ilegal contra ETA. En la cual estaban incluidas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y meter la historia suya tradicional radicalmente falsa. De que había una especie de campaña de torturas. La policía y la Guardia Civil bastante tenía con aguantar los disparos suyos y sus bombas. Que los destrozaron. Los destrozaron defendiéndonos a todos. Y ahora pretenden bajo el auspicio del Partido Socialista. Y a través de esta norma. Hacernos creer que fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las que daban un trato ilegal. De eso nada de nada ni por lo más remoto. Los malos eran unos. Los buenos eran otros. Pero verbigracia del Partido Socialista. Ahora se amplía ese espacio temporal. Para meterlo todo en un totum revolutum. Y hacer lo que quiere ETA. Que es decir nosotros no éramos una banda terrorista. Esto era una guerra. A nosotros nos mataban y nosotros respondíamos matando. Pues no. Ustedes mataban y punto final. Punto 2. Se reconocen como víctimas. Atención a esto. A las lenguas. A idiomas. Y a cosas que no son idiomas. Al euskera, catalán, gallego, asturiano, aragonés y occitano. Tócate las narices. ¿Qué es esto? El envoltorio para arrinconar al español en todas estas zonas. Para ir expulsándolo. Para ir propiciando lo que llaman ellos planes de normalización. Es decir no permitir a ningún alumno que elija libremente ser educado en la lengua española. La 3. El Valle de los Caídos cambia de nombre. Ahora pasa a llamarse Cuelgamuros. Un asunto absolutamente decisivo. Como todo el mundo puede entender. 4. Atención a esto. Se crea y se congrega ya y se prepara ya. Una auditoría urgente para devolver los bienes muebles e inmuebles. Espoleados por el franquismo. Por lo que sabemos solamente hacen referencia a los del franquismo. Como decía Juan Carlos y tenía toda la razón. Oiga perdón y durante la época del terror rojo por ejemplo en Madrid. ¿Qué? Anda que no se asesinó a gente simplemente por el hecho de ser católica. Anda que no se les quitaron. Que no se les expoliaron patrimonios enteros. Esos no. Esos no cuentan. A esos no ¿verdad? Porque es que en la zona republicana eran todos santos varones. Número 5. Se crea una fiscalía especial para crímenes franquistas. De nuevo no hablan de lo ocurrido en el otro bando. Claro que hubo asesinatos en el bando franquista por supuestísimo. Claro que los hubo durante la dictadura. Y claro que los hubo en los bandos donde estaba directamente unos grupos. Que consiguieron el nombre de historiadores. Por ejemplo estoy pensando en Julius Ruiz. Un historiador británico. Consiguieron que a esa etapa se le llamara la etapa del terror rojo. Imagínense ustedes como debe ser la etapa de los pistoleros. Y punto número 6. Devalúa. Cuidado con este tema. Devalúa la ley de honestía. Porque la interpretación que quieren que acojan los jueces es. Que la ley de amnistía no es un muro frente a las demandas. Perdón. Si es una ley de amnistía es una ley de amnistía. No pero es una ley de amnistía según para qué. Si yo voy contra Franco sí. Si yo voy contra lo que hicieron en la última etapa de la república. O en las zonas donde se implantó el terror rojo. Entonces no. Esta es la norma. O sea desde el punto de vista jurídico una auténtica barbaridad. Desde el punto de vista de las limitaciones para la investigación. Para el desarrollo científico. Lo que ocurrió en aquella época. Una auténtica aberración y una censura. Alex. Alex Navajas. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Carlos? Buenas tardes. Pues aquí intentando explicar la que nos viene encima. Yo no sé si son los últimos coletazos de Pedro Sánchez. Pero Dios bendito la etapa final que nos está tocando. Porque evidentemente él tiene una serie de compromisos culturales. A esta gente sí le importa esta historia. Y quieren dejarnos sentadas determinadas prácticas de censura. Determinada revisión histórica. Determinada defensa de Bildu. Determinada defensa de lo que hizo ETA. Etcétera. La palabra la has dicho tú. Yo creo que es la más acertada. Que es el tema de la censura. Vamos a ver. Ellos parten. Nos quieren hacer creer un hecho. De ellos dicen. Bueno. La guerra civil acaba. Hay casi 40 años de dictadura. Y durante esos años se honra exclusivamente a los caídos de un bando. Mientras que se persigue. Se aniquila. Etcétera. A los demás. Y bueno. Pues los caídos del franquismo. Pues ya fueron honrados en su momento. Ahora nos toca a nosotros. Entonces parten de ese punto que es radicalmente falso. En primer lugar yo quiero recordar que hubo. Justo después de la dictadura. Hubo 13 años de gobierno socialista. Durante los cuales no hubo nada parecido a esto. No hubo ese enseñamiento con el Valle de los Caídos. No hubo tonterías de ningún tipo. Etcétera. Etcétera. Hubo otras. Otras barbaridades que se cometieron. Pero no estas. Entonces claro. Partiendo de ese punto. ¿No? De como. Oye. Es que queremos justicia para todos. Etcétera. Se llega a cosas tan absolutamente atroces. Carlos. Como que pidan dinero para excavar una cuneta. O una fosa común. Descubrir que los que estaban ahí enterrados. Eran del bando franquista. Y volver a tapar esos cuerpos. O sea. No les interesan. Es decir. Es que ni siquiera respetan a los muertos. Eso lo estamos viendo continuamente. Sale con cierta frecuencia en los periódicos. Si los muertos que salen. Eran del bando franquista. No interesan. Se vuelve a tapar. Si eran del bando republicano. Sí. Con lo cual al final. Todo esto de la ley de memoria democrática. Es una gran farsa. Es una gran estafa. Donde lo único que se busca es imponer una visión de la historia. Que además es absolutamente falsa. Y yo por supuesto no revelamos contra que nos estén metiendo mentiras. O sea. Nos revelamos absolutamente. Ahora fíjate Alex. Yo. Con respecto a la ley de memoria histórica. Es decir. El avance que ha propiciado en términos de extensión. No de mejora obviamente. Pero la extensión que ha tenido esta norma. Hacia la ley de memoria democrática. Yo creo que el punto clave. Es el punto que les ha ganado una batalla política. Y cuidado con las consecuencias. Bildu al Partido Socialista. Es decir. Está en la extensión hasta el año 83. A mí solamente se me ocurre. Un motivo por el cual Bildu. Esquerra. Etcétera. Pueden estar interesados. En estirar esta reinterpretación. Y reescritura de la historia. Hasta el año 83. No es el periodo de transición pura. No es el periodo constituyente. De la constitución española del 78. Solamente puede tener una explicación. Y es que en el año 83. Estaban funcionando los GAL. Es decir. Van a por Felipe González. Es decir. Van a por la historia del Partido Socialista. Evidentemente. Pero incluso la semana pasada. El propio Zapatero. Que celebraba esta nueva ampliación. De su nefasta ley de memoria democrática. Él decía. No, no. En ningún caso estamos en contra de la transición. Simplemente la matizamos. O sea. Que estás en contra. Es decir. Estás diciendo una cosa. Pero estás diciendo exactamente. O quiero decir exactamente. La contraria. Lo de ETA y los GAL. Evidentemente. Es un gol por toda la escuadra. O sea. Ellos están empeñados. Tú lo has explicado antes. Muy bien. En. Bueno. Pues esto era una guerra. Entre semejantes. Donde unos. Defendían una cosa. Y otros defendían otra. O sea. Produce auténtico bochorno. Cuando escuchas. Hablar a gente. De Batasuna. Sobre todo. Por ejemplo. Arnaldo Otegi. Cuando él dice. Con esa cara. ¿No? Acaramelada. Y dulce. Todos hemos sufrido. Ha habido víctimas. En todas partes. Se han hecho cosas mal. En todas partes. Esto es como. Como cuando. Hay dos niños. ¿No? Y uno es un abusón. Y está machacando al otro. Y llega el. El profesor. Bueno. Venga. Hace las paces. Y ya está. Venga. No. No es hacer las paces. Y ya está. O sea. Hay un tío. Que ha estado abusando. Del otro niño. Que la ha estado pegando. Que la ha estado dando por saco. Continuamente. No es hacer las paces. Y ya está. O sea. El niño. Ese tiene que tener un castigo. El otro ha sido una víctima. Bueno. Esto es algo parecido. Pero llevado a la vida política. Tratar de decir. Que bueno. Que sí. Que todo el mundo ha cometido errores. Todas las familias han sufrido. Pero hombre. También nosotros hemos sufrido mucho. Porque a los presos etarras. Se los llevaban al puerto de Santa María. O se los llevaban a cárceles en Murcia. Claro. Usted entienda que nosotros también hemos sufrido. Y entonces te vienen con ese discurso victimista. Además ahora no paran de repetir la palabra democracia, paz o estas cosas. Pero insisto. No cuela. No puede colar. Y ellos efectivamente quieren hacer una visión donde ha habido errores por ambas partes. Donde ha habido muertos por ambas partes. Y mira. Que lo mejor que podemos hacer es damos un carpetazo y ya está. Oiga no. Como tú has dicho efectivamente. Oiga. Los que ponían la bomba Lapa eran ustedes. Los que pegaban el tiro en la nuca eran ustedes. Entonces no me cuente historias. Quien tiene que pedir perdón y quien tiene que cambiar son ustedes. Entonces no nos cuente historias de que si esto era una batalla contra el franquismo. Ni leches en vinagre. Porque esto era una lucha a la desesperada por la independencia del país vasco que provocó cerca de un millón de muertos. Y esta es la única realidad posible. Alex quiero que vea la audiencia mientras estoy hablando contigo. Tú no lo vas a ver lógicamente. El tuit que ha colgado Otegi hablando de esto. Lo digo por si alguien tiene dudas de que lo que estamos explicando va mucho más allá de una interpretación. Y es un hecho obvio. Ahí lo tienen el tuit de Otegi respondiendo a por qué no le gusta la nueva ley a Felipe González. Y dice Otegi literalmente. Otegi persona que está condenada por pertenencia a la banda terrorista ETA. Y dice a Felipe González no le suena bien la ley de memoria democrática por X razones. Haciendo el juego de Mr. X. Que fue el sobrenombre que se le puso en aquel momento dando por hecho que Felipe González estaba totalmente al corriente de la existencia de los GAL y de los atentados que estaban cometiendo los GAL. Es decir, Otegi lo ha dicho abiertamente. Es decir, Bildu no se está escondiendo. Bildu manda en estos momentos sobre Pedro Sánchez. Bildu manda sobre el Partido Socialista y el Partido Socialista traga. Otegi está a un par de tuits de ser tan ocurrente e ingenioso como Gabriel Rufián. Ya le queda poco. Está de camino. Pero, bueno, pues al final sí. Entonces, por eso evidentemente, claro, Felipe González, en primer lugar por él y en segundo lugar porque creo que tiene un cierto sentido de Estado más que los dirigentes que tenemos ahora, evidentemente critica esta ley de memoria democrática. Entonces, ya olvidemos, no es un tema de los franquismos. Es que quieren meter cuchara en todo el tema de los GAL. Que yo digo lo mismo que decías tú hace un momento. Por supuesto, las irregularidades que se cometieron con los GAL, que sean juzgadas y, si es necesario, que sean castigadas, evidentemente. Es decir, si se hicieron, bueno, ya han sido muchos de ellos, están ya en la cárcel, los que cometieran actos delictivos y que estuvieran fuera de la ley, evidentemente. En este caso, como en todos, que cumplan la condena que tengan que cumplir. Pero es que esa es la diferencia entre nosotros y ellos. Nosotros queremos que se cumpla la ley siempre y para todos. Ellos quieren que se cumpla la ley solo cuando les conviene. Y ahí, evidentemente, nosotros no nos vamos a rendir. Alex, un abrazo fuerte y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Juan Carlos. La X, que ahora está preocupada porque está viendo cómo su partido, al que él, porque él se considera también propietario de ese partido, pues le está traicionando de forma flagrante. Es decir, es que podemos, o sea, él ahora mismo tiene que estar sintiendo que igual acaba siendo, no sé, juzgado, condenado, represaliado, etcétera, etcétera. Y los únicos que pueden salvarle son los miembros del Partido Socialista que pueden hacerle un Johnson a Sánchez. Pero es que eso aquí no ocurre, porque el problema que tenemos en esta democracia es que elegimos a los representantes de forma incorrecta. Porque los representantes son los que nombra el líder de partido de turno. Y esa es la gran diferencia. Por eso España aún no es una democracia plena. La reacción de la oposición. Empezamos por Vox, Espinoza de los Monteros. Y hoy ETA, a través de su brazo político, se sienta en este Congreso y reescribe la historia oficial gracias al Partido Socialista. Había quien pensaba ingenuamente que Sánchez había alcanzado las cotas máximas de indignidad. Pues se equivocaba. Hoy, cualquier persona que votara al Partido Socialista en 2019 podrá aducir que fue engañado, que no se podía imaginar lo que Pedro Sánchez iba a acabar haciendo. Pero a partir de hoy, cualquier persona que vuelva a votar al Partido Socialista será corresponsable de lo que estamos viviendo en estos días. La advertencia de Feijo. Lograremos la ley, mal llamada de memoria democrática, y trabajaré para conseguir no solo los votos del Partido Popular y de otros grupos parlamentarios, sino también los votos del próximo Partido Socialista Obrero Español, para que juntos reestablezcamos la memoria y la justicia. Y la advertencia o la explicación, mejor dicho, de Isabel Díaz Ayuso de qué es lo que están buscando. Quieren suplantar la historia por una supuesta memoria democrática que agita el fantasma del franquismo para ocultar su verdadero objetivo. Poner bajo sospecha la transición española, la reconciliación en torno a un rey constitucional de todos, responsable de la devolución de España a los españoles. Y primero quisieron demonizar hasta el año 1978. Ahora lo amplían de la mano del entorno político del mundo etarra a los primeros años 80. Han llegado al extremo de manipular los planes de estudio de secundaria para meter en el mismo saco la labor de los militares y los crímenes de los terroristas. Bueno, está escuchando ya Polonia Castellanos. Polonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Polonia, jurista, te quiero preguntar por tres cuestiones. La primera de ellas, yo tengo la firme sensación y la firme convicción de que estamos ante una ley que está violando la capacidad de cualquier persona que quiera investigar libremente la historia, opinar libremente sobre la historia. Yo nunca jamás defenderé determinados planteamientos, de defender movimientos, asesinos, etcétera. Ahora siempre me ha hecho mucha gracia, yo siempre he defendido que no se puede hacer apología al nazismo, me hace mucha gracia que sea legal hacer apología al comunismo, con más de 100 millones de muertes. Pero bueno, vivimos donde vivimos, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, yo tengo la sensación de que esto va mucho más allá y lo que es es directamente, y la primera pregunta te la lanzo por ahí, una ley de censura. ¿Esto se puede aplicar? No, no, pero para eso ya sabemos que el gobierno quiere manipular el Tribunal Constitucional. Se trata de que quiere hacer leyes inconstitucionales, como tú bien dices, esto va en contra del artículo 20, de la libertad de expresión, va en contra del artículo 27.3, queriendo imponer a nuestros hijos y a los profesores su versión, que no es la verdadera, su versión de la historia. Entonces, como es una ley inconstitucional, no es la primera, ya el Constitucional tuvo que echar para atrás una serie de leyes, lo que quieren ahora es controlar el Tribunal Constitucional para promulgar esta ley y todas las que quieran sin ningún tipo de consecuencia. Pero efectivamente, esta en concreto va en contra del derecho a la libertad de expresión, va en contra del derecho de reunión, del derecho de asociación, del derecho de los padres que elijamos la educación de nuestros hijos, etc. Es una ley de censura, es una ley de adoctrinamiento. Polonia, ellos avanzan también en una reinterpretación que me hace mucha gracia. O sea, como legislativo, saca la norma que quieras y efectivamente sométete al control y a la supervisión del Tribunal Constitucional, pero no puedes insinuarle a los jueces que es lo que tienen que interpretar. Y sobre la ley de amnistía, dicen, no, no, tendrá que interpretarse como que no es un muro para las demandas. Vamos a ver, si es una ley de amnistía, es una ley de amnistía. ¿Se puede ir más allá de la ley de amnistía? ¿Se pueden incursar demandas o acciones judiciales que vulneren en el fondo esa ley de amnistía? No, no se puede hacer. Además, los efectos retroactivos de esta ley con respecto a la línea de amnistía que ya se promulgó con respecto a determinados tribunales que se hicieron es que carecen de eficacia. No puede tener una ley en el 2022 efectos retroactivos con algo que pasó hace 80 o 90 años. Es que es imposible. Por otro lado, como bien dices tú, además se crea una fiscalía. Que la fiscalía, como bien decía el señor Antonio Sánchez, ¿de quién depende la fiscalía? Pues eso, ¿no? Otra cosa es quién pagamos a la fiscalía, ¿no? Que somos todos los ciudadanos y es a los que debería defendernos. Pero se crea una fiscalía de oficio al uso para perseguir aquello que considera el gobierno que son violaciones de la memoria democrática. Y la memoria democrática es su versión de la verdad. No es la verdad, sino es su versión de la historia que pretende ser reinterpretada y que pretende ser reescrita. Y tercera cuestión. Además, anuncian una auditoría urgente en un plazo máximo de un año, desde que entra en vigor la norma, para recuperar y devolver a sus originarios dueños los bienes expoliados por el franquismo. ¿Se puede hacer una norma selectiva, una auditoría selectiva que diga si por la ilegalidad el régimen franquista te quitó los bienes, se los devuelvo? Pero si por una ilegalidad similar en las zonas controladas por el bando republicano se te quitaron los bienes por el hecho, por ejemplo, de ser católico o directamente se te asesinó a gente, en ese caso no curso. Ni las querellas, ni las reposiciones, ni las devoluciones, ni nada. Es que es una ley de censura, como bien decías. Es una ley de reinterpretación de la historia, de contarnos la historia y de imponernos su versión de la historia, que insisto, no es la verdadera. Es una ley que trata, como bien dices tú, de discriminar. Es decir, las personas católicas que fueron masacradas por causa de su fe aquí no tienen ningún tipo de reconocimiento. Y yo sé que aquellas familias a las que les mataron a un tío sacerdote o a un tío abuelo sacerdote no han recibido ningún tipo de compensación. Entonces, como bien dices, es una ley discriminatoria. El caso de devolver de los legítimos propietarios bienes que supuestamente, según ellos, fueron expropiados pues es que aquí opera además la figura de la usucapión o de la prescripción adquisitiva. Y es que una persona que lleva poseyendo algo durante tantísimo tiempo lo tiene ya como suyo. Entonces, es que va en contra de la Constitución va en contra del Código Civil esta teoría de la expropiación que va en contra del Código Civil en contra de la usucapión es una ley, en definitiva, que no hay por dónde cogerla. Como bien dices tú, amplía la persecución ya no solo a determinados bandos sino que amplía la persecución a aquellos que ya no están de acuerdo con los postulados de Bildu que ha sido un socio fundamental para aprobar esta ley y cuyas enmiendas han trastocado la ley vamos, desde el principio hasta el final. Entonces, es una ley que constitucionalmente no hay por dónde cogerla. Legalmente, se opone a prácticamente todo lo promulgado se opone al Código Penal se opone al Código Civil se opone a todo pero para eso crean una fiscalía al uso para perseguir lo que a ellos les parece bien de forma totalmente discriminatoria y blanquear la historia ya no solo lo que pasó hace 90 años sino lo que pasó hace bien poco. ¿Lo llevaréis esto al Tribunal Constitucional, Polonia? Pues si Dios quiere, sí. Ahora, siempre tenemos la esperanza de que esta ley se recurra los procedimientos para recurrir su inconstitucionalidad son a través del defensor del pueblo que la verdad es que no está ni se le espera a través de más de 50 diputados que ahí tenemos más esperanza y si no, a través del caso concreto que es donde nos iremos nosotros. Esta ley va a vulnerar derechos fundamentales yo creo que de todos porque por lo que dices tú hay censura y adoctrinamiento va a vulnerar derechos fundamentales de todos y en cuanto haya una vulneración de un derecho fundamental en un caso particular es donde nosotros podremos actuar y sí que vamos a actuar. Polonia, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Nos vamos a publicidad y volvemos con el drama económico fiscal. Prepárense con los datos fiscales que les vamos a dar de cómo se está forrando y frotando las manos a Hacienda mientras los demás no llegamos a fin de mes. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. de la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo. un programa que influye en quienes influyen de lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión. Elnesto de Medicinal Julio tiene un programa que influye en el audio no solo. Gracias.